¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Walter y continuamos con Tomb Raider, continuamos con la parte número 9 y vamos a continuar después de que en el episodio anterior nos había quedado Lara media malherida llegamos al poblado de Chabolas y un poquito más, vamos a ver si podemos terminar ahora esta parte del poblado si recuerdan en el vídeo anterior yo quedé allá en la salida y se me dio por subirme ahí arriba y me di cuenta que toda esta parte para acá no había ni venido así que me vine hasta ahí arriba junté lo que había en el camino y ahora vamos a continuar quiero esa cajita que está ahí, esta cajita que está acá, maravilloso subimos acá y vamos a seguir mirando por este lado porque ayer hicimos toda la parte del lado izquierdo y no vimos nada de la derecha, así que vamos a mirar un poquito a ver qué hay bien, por ahí nada, tenemos para venir por ahí abajo... ¿ven que hay unas marcas? miren esto, esas marcas son de algo para mí... ¿hay un logro? ¿un logro? ¿hay o no? ¿no? ¿había algo por quemar esas cosas? no, no... bien como ven ahí sí, esto es que ya como la entrada de una iglesia o algo de eso sí medio me acuerdo a ver, un par de cositas... tuki tuki... para ahí no voy a pasar obviamente ni un pedo y vamos a mirar por acá tenemos un par de flechitas, esas boludeces a ver... y tenemos la entrada de la iglesia y... bueno bueno bueno... ¡Aaaaaaah! es una tumba, maravilloso y... pero por supuesto que la vamos a hacer bien, y lo que tiene de buena ahora las flechas incendiarás es esto agiliza mucho más las cosas ok, entonces... viene considerando... no nos va a quedar otra que hacer la tumba opcional mire, el menos mal que viene para este lado... la concha de mi madre sacrificio las bolas las bolas sacrificio ¿eh? esto que tiene en el fusil... son los reyes de los hijos de puta, son durísimos no veo a nadie más, no veo a nadie más ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, acá! me podría haber bajado desde un principio, ¿eh? vamos, quitar un poquito de cosas muy bueno ¡Qué imagen, eh! ¡Qué imagen! ¡Otro sacrificio! ¡Por Dios! ¿Pero por qué hacen esto? ¿Cómo que por qué ir a la Pachamama? a ver... ¡Ah, acá! muy bien, tenemos la tumba por aquí abajo por acá, ¿no? sí, muy bien creo que esto en Rise of the Tomb Raider, la parte de las tumbas las recuerdo como mejor, o como que me gustaban más me parece como que ahora los que estuvimos jugando esto sí me gustan, pero... ya en un ratito como juntamos 500 piezas, ¿eh? qué belleza, ¿eh? tírate, Lara en un ratito, en un ratito 500 piezongas, ¿qué le parece? ¿me puedo tirar desde acá? ¿sí? ¿no? sí no veo un carajo en esta está como todo oscuro vamos a tener una antorcha ¡Olé! muy bien ¿esto qué es? ah, como un barril de algo ok, son varios barriles un barril de algo en realidad eh... estatuas de la reina del sol este era un lugar sagrado ok a ver, primero campamento tenemos un punto de habilidad además a ver en qué lo podemos gastar vamos a darle otro a este de cazadora levantadora, de pesado momento te permite llevar la mayor... sí, por favor que no puedo llevar nada de balas del subfusil y a veces es un dolor de huevos y en cuanto al equipo tenemos... para el escopeta supongo aumenta la cadencia de tiro disminuye el retroceso bueno, quedamos con ese para la pistola ya no hay nada más, ¿no? sí, 60% bueno, pero tengo todas las posibles de ahora en cuanto al fusil solamente me queda el cargador de gran capacidad que también, ¿eh? podría ser ya que estamos muy bueno y... no me queda para nada más con eso estamos a ver... eh... no entiendo si esto se explota no, no no tiene pinta como que va... ahí muy buena bien 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 ¿qué pasa si bajamos? ¿qué hay? un montón de cositas nada realmente útil y ahora yo lo que tengo que hacer es tirar esto no, no, como que va a subir muy de golpe ¿dónde está la parte de arriba? acá ¡ah! oye, qué pedo claro, y de acá para acá muy bien uff muy raro los Solarii han profanado las ruinas pero también celebran ceremonias allí Y ya está Tumba asaltada Pozo de las Hakemas completado Muy bien Esto que? Por acá Muy bien El musicote ¿Nos dieron otro punto de habilidad? ¿Puede ser? Me pareció bien Vámonos Y ya está Era así de De simple Pensé que me iba a llevar más tiempo La verdad O sea, no que me iba a llevar No que me iba a llevar más tiempo Sino que Iba a ser más complicado O sea, me dice la cabeza No es que No es que Que esté cuestionando Sino que me Pensé que Eso Me hice la cabeza Entré y dije No, esto me va a llevar Todo el video No es que me esté quejando Pero O sea, me parece bien Que la tumba así Como que llegue un poquito Es opcional Entonces ya Partiendo de que es opcional No debería durar tanto Hola No tengo balas Del fusil Cuidadito con ese A ver Un par de cositas ¿No? ¿Se podrá subir ahí arriba? ¿O allá arriba? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa si vengo por acá? No, no puedo subir ahí Ok Bien Eh A ver qué pasa cuando quiera abrir esto Si es que se va a llenar de enemigos ¿O qué va a pasar? ¿What? ¡Ah! Muy buena esa La de usar las mecánicas ¿Eh? Lo que te ofrece el juego Ah, ahora sí Che Era grande el poblado De chabolas al final ¿Eh? Porque pasamos toda esta parte Y nos queda toda esta parte Ahora Otro campamento por aquí Pero nada Guau Así que Vamos Por lo menos vamos desbloqueando Campamentos ahí Para los viajes rápido No vienen por mí, ¿no? Por favor A ver Eh Tenemos Esta parte del chiquero Muy buena Muy buena ¿Vieron cómo hice eso? Vamos a mirar un poquito por acá Claro, por acá no puedo pasar Tengo esa puerta ahí Abierta ahora Como no hay mucho más para hacer Pongo una pista con piezas Para este lado tampoco puedo venir, ¿no? Pregunta Ajá Para este lado Si puedo Bien Hola, buenas tardes Un pequeño diario Unas Balas de escopeta No quiero balas de escopeta Quiero balas del fusil No tengo nada ¿Cómo se nota cuando venís del primer mundo, eh? ¿El viejo? Bueno Que se aguante ahí el viejo Yo tengo que juntar cositas Maestro Los cagaba para los viejos Vamos No Muy buena ¿Cómo no iba a perder la escalera? Dale Ah, muy buena Muy buena Dale Dale Sí Dale Las mejores ideas que pudiste tener, Vago Esto es la alarma, hijo de puta Se mueren quemados Sí Uf No 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 Ouf Dale Vale. Un par de cadavercillos chamuscados por ahí. Balas, por favor. Y esto debería ser así. Muy bueno. Al final eran un poco menos de los que esperaban. Yo dije, acá van a ser una barbaridad. Bien. Obviamente sin dejar de explorar en el camino. Ustedes ya saben que la exploración es lo más importante. Silencio, orar. ¿No hay nada si venimos por acá? Bueno, 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 bueno. No hay nada. Y si venimos por acá, tenemos para subir ahí. Que hay una gallina. Ah, muy buena, eh. Hasta luego. Disculpen si voy un poquito a mi tiempo, pero no quiero dejarme tantas cosas. Sé que hay un montón de cosas que me dejó de camino. Pero por lo menos lo que es más o menos importante, sí lo quiero llevar. Ahí hay algo por acá. No, no hay nada. Bien, balitas. Gracias. No, 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 no. ¿Qué haces bajando? ¿Qué haces bajando, nene? ¿Todavía hay más? Sí, allá hay más. ¿Listo? Muy bien. Ajá. Tenemos para subir por acá todo bien. No, 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 no. No, 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 no. Sui, 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 sui. Esto es. Tuqui. Muy bien. Ahí. La música es bastante rompebolas, eh. Tu-ti-tun, tu-tun, tu-tun. Tenemos para ir para ahí, pero... Como que no, no, realmente no. Un par de balas ahí. Este por acá. Ah, esto nos podemos subir también. A ver, un segundo. Eh... Diálogos y efectos. Música. Vamos a bajar un poco más. Bastante insoportable la música. Bien, acá sí va. Vamos nomás. Cala la boca. Cala la boca. Dale, ¿eh? Se pone la cabeza, se pone la cabeza. Quedó nomás, ¿eh? ¿O no? No, ya está. Muy bien. No había uno acá abajo por las luces. No, no. Tum, tum, tum. Y por acá un poco de flechas. Y si volvimos por acá... Balijitas. Muy bien. Y reliquia. O lo que sea. Muy bien. Desde... El video anterior a este... O sea, lo que estoy grabando de corrido. No hay parado, entonces... Uy. No sé si ha funcionado eso de... Eh... Dejar que ocurra la animación de... De abrir las reliquias. Porque les había comentado eso de que... Me generaba como un desfase... Entre el audio y el video. Uy. Todavía hay más. Necesito refuerzo. Rehace. Me quedé sin balas. Te duran nada las balas del... Del fusil, eh. Cargamos ahí. Jeje. Tumba cerca, eh. Quien les dice y no hacemos dos tumbas en una... Debe estar por ahí la tumba, ¿no? Bien. Vamos a tomar ese papelito. Muy bien. Y ahí tenemos para ir. Ok. Eh... También tenemos para bajar. Todo sirve con tal de observar, eh. Todo sirve con tal de observar. No dudo de que la tumba sea por acá también, igual, eh. Buenas. Te digo que te da un poquito de miedo. Muy bien. Allá tenemos un tesorito. ¿Esto se puede quemar? Sí se puede quemar, pero... Pero no se estaría quemando. A ver. Ya veremos, ya veremos. Tuki. Qué manera de juntar piezas, loco. Esto no los puedo quemar desde acá, ¿no? No tengo chance. A ver qué pasa con ese papel. Nada. Seguimos y ya está. Ok. A ver. Tenemos para venir por acá. Les pego desde acá. Muy buena. Hay unos agujeros a la pared. Muy buena. Muy buena, eh. No le había prestado atención. Y tenemos otro por aquí. Es una lástima que Lara no pueda... Correr. Acá. Se me confunde. Acá hay un agujero, ¿no? No les puedo pegar desde abajo. Estoy perdiendo tiempo, ya sé. Perdón. Pero... A ver. Un segundo. Juntamos esto. Si vengo por acá. Acá hay algo útil. No. Está el sistema este de transporte y nada más. Que ya lo vamos a usar ahorita más adelante. Adelante. Acá. Una. Ay... Desde abajo no les puedo pegar. Mirá vos. Me falta este que no sé de dónde pingo le pegas. Eh, porque tengo el agujero ese ahí. Ahí. A ver si se alcanza. Sí. Muy bien. Y a ver cuántas piecitas nos llevamos en total. 60. 90. 150 piezas en total. Muy bien. Ok. A ver. Y ahora que pegamos la vuelta. Acá no hay nada más, ¿no? No. Ok. Tenemos toda esta partecita de acá. Y tenemos... Algo para ir ahí. Y ese algo para ir ahí... Tiene que estar por acá arriba. Un segundo. Muy bien. Continuamos subiendo. Tengo que tener una llamada... Del trabajo. A ver. Ahí está la tumba, eh. Que no quede... Ah, por ahí abajo. ¿Puedo llegar sin romperme la pelvis? ¿Ya hay otro pablito para quemar? Bien. A ver. A ver. A ver porque no me estoy ubicando del todo. Yo necesito... Llegar acá abajo. No. ¿Cómo llego yo... Acá abajo? ¿Podés bajarla? Sí, podés bajar. Muy buena. Bien. La idea sería poder venir desde ahí. Y ese desde ahí... Es... Acá. En teoría, ¿no? Bien. Bien. No hay nadie. Y acá entramos a la... Un campamento... Y otra tumba. Y tenemos un punto de habilidad para gastar. Vamos a gastar otro más acá en este de cazadora. ¿Qué tenemos? Ah, esto ya me queda para el rango experta. Ok. Para el rango experta nada. Recompensas ocultas. Bien. Esto me da lo mismo. Superviviente. Y tenemos habilidades. Nos queda esta que es... Atacar al esquivar. Ah, ah. Esta sí me gusta. Muy bien. Y tenemos un par de... Puntillos para gastar en... Mejoras. No es mucho, pero... Muy bien. Una cosa menos. Otra cosa menos. Esto ya está. Y esto ya está. Y ya está. Solo nos queda seguir juntando... Muy bien. Por acá. Nos queda seguir juntando piezas para... Para cuando podamos mejorar más. Venimos re bien. Encima metimos dos tumbas en un solo video. No se ve un pingo, eh. Buena. No veo un carajo. Nada, o sea. No sé si tengo el brillo muy bajo. Que el otro día estuve calibrando la pantalla. Y puede que ahí haya bajado un poco por demás el brillo. O sea, no es que veo todo negro, pero... No sé si está de más oscuro. O yo tengo el brillo muy bajo. Que puede ser también. Vamos a ver el tema del brillo. Opciones de la partida sería. No. Supongo que están opciones gráficas. Esto de acá. Y esto de acá. ¡Brillo! Muy bien. Podemos subirle un poquito. Bueno, cambió un poco. Cualquier cosa. Si ustedes lo ven que está muy brilloso. Me dicen. ¡Eh! Está brilloso. Y lo bajo. Por favor, que no haya perros. Es lo único que pido. Que no haya perros. Una especie de taller. Volvemos otra vez con el sistemita este, ¿eh? Muy bien. A ver. Puede. Puede. Y solamente puede. Que esto lo tenga que tirar. Ahí. Perfecto. Ya sabemos más o menos lo que hay que hacer. Acá hay otra. ¿Cómo lo bajo a ese? Desde acá, ¿no? A ver si llego a saltar. Los controles del ARA por ahí son... Una cagada, les digo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pasó lo que yo quería que pasara. ¡Tugui! No te caigas, boludo. Muy bien. Y nos faltaría ese de ahí arriba. Y a ese de ahí arriba yo llego... ¿Esto se puede quemar? ¡Sí! ¡Esto se puede quemar! Un par de cadabres ahí, en partes. Bien. A ver, ¿para qué servía esto? Nada, debe ser para pegarle acá a esto, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Tugui! Fantástico. Y a ver si eso es de tu agrado. Nos venimos por acá. ¿Aguantan? ¿Aguantan? No, no aguantan. Falta uno más. Me falta este de acá, que no sé cómo lo vamos a tirar. Porque desde acá no voy a poder. Le puedo pegar ahí y ya está. Dale, no seas culiado hasta que salís. Muy buena, ¿eh? ¿Qué les parece? Ese juego con las físicas. Y un por acá. Tenemos este otro ahí. Y ya debería aguantar ahí, ¿eh? No. Sigue sin aguantar. Ah, bueno, bueno. Ya se queda, ¿eh? Ya se queda. Ah, y es un cachito nada más. Es un cachito. Oh, me falta uno más. Ahí está. Oh. Muy buena. Uf. Todos estos lugares están levantados sobre ruinas. Muy buena. Siempre se la misma cara. Tumba asaltada. Cámara del juicio completa. Y nos ganamos otro puntito. Otra parte de la pistola. Y podemos salir por acá. Guau, increíble. Muy buena. Bien, ¿eh? Metimos... ¿Esto por dónde era? Por acá, ¿no? Metimos dos tumbas. Por acá, no te vayas a caer, Lara. Por el amor de ti. No te vayas a caer, le digo. Lo primero que haces es tirar. No había visto. Hay una madera ahí para pasar despacito. No lo había visto. Se imaginan que tengo que hacer todo de vuelta. Tuki, 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 tuki. Muy bien. Opa. Hay dos lugares, ¿eh? ¿Se podrá bajar acá? No, no. No tiene mucha pinta. Prefiero no averiguarlo. Bien, acá ahora mismo de vuelta una maderita. Muy buena. ¿Se puede rodar cuando saltamos y apretamos el...? Ajá. Porque así, así como un esquive, cuando saltamos y tocamos el suelo, rodamos. Me pasé esto un rayo como cuatro veces y me acabo de enterar de todo. Bien. Tenemos aquí para prender un foguillo. Montamos otras piezas más. Bien, y nos quedaría pasar la partecita esta. Y ya estamos. Ya estamos por lo menos para salir del poblado este de chabolas. Y nos queda... No nos queda mucho, pero... Un poco nos queda poco. Para ir por la parte nueve, vamos bien por ahí. Lo cúlmine sería... ¿Me puedo subir a esto? Esto no me... No me huele bien. Lo cúlmine sería... ¿Podría pasar? Algo más va a ser héroe today. Dale Pumba Hasta luego Muy buena Huya El hijo de puta del fusil Las bolas No me quedan muchas bajas del fusil igual Muy buena Muy buena ¿Estamos? Estamos Tira las armas O matamos a tu amigo Ni se te ocurra hacerlo No Eso no es nada Ahora tíralas por el borde No Menos mal Porque si tiraba las armas Te mataba Bueno Bueno Alguien tiene que morir El palacio Tengo que ir al palacio Puntar balitas y cositas Y lo vamos a ir dejando por acá Muchachos Yo creo que Demasiado bien vamos Tenemos esto cargado Esto cargado Y esto cargado No son muchas balas Acá hay más igual Oh Que rico 73 balas del fusil Muy bien Muy bien Y lo vamos a ir dejando por acá Esta ha sido la parte número 9 De Tomb Raider Espero que les haya gustado Ya saben que mi nombre es Walter Y nos vemos Hasta la próxima